Cada día que pasa suceden más y más fenómenos sobrenaturales en todo el planeta. Fenómenos que nunca en la historia del mundo habían sucedido. Por ejemplo, se abren agujeros gigantescos en todas partes del mundo. No solamente en Siberia, agujeros insólitamente aparecen, pero profundos que llegan incluso al centro de la Tierra. En Guatemala, en Alemania, en China, en todo el mundo. Seguro. Eso nunca había sucedido. Ya he dado alguna explicación y daré más explicaciones más concretas en su día. Cuando las puertas a los medios televisivos se me abran y se abrirán todas, seguro. Pero luego aparecen las pirámides, el cuento de tumba de faraones, tumba de aztecas, que aparecen focos de energía azul hacia el espacio de las pirámides. Fenómeno que nunca había sucedido. Ahora sucede en todo el mundo. Luego cilindros que se meten en los volcanes y ovnis que se meten en los volcanes. Nunca había sucedido. Ahora sucede. Y así hay círculos y pictogramas que aparecen en todo el mundo, los sembrados de círculos. Pero no son círculos. Se le llama así, se le domina pictogramas, pero que tienen una simetría geométrica fantástica. En su día revelaré también ese secreto. Muchos secretos que hay por revelar. Que no quieren que se rebelen. O sea, no es que no puedan revelarse. Claro que pueden. Yo estoy abierto a revelarlo todo. He revelado muchas cosas y se han cerrado las puertas enseguida. Porque, claro, hay lo que la gente ignora. Es que hay unos impedimentos gigantescos. La gente lo ignora. Como la humanidad ha sido levantada a base de mentiras. A base de fraudes, mentiras, estafas, filosofías, 30.000 y pico de religiones. Bueno, guerras, atrocidades. Bueno, sectas satánicas. Bueno, todo un montaje fantástico. Increíble. Todo una mentira. O sea, todo es un montaje mundial basado en nada. En mentiras. Y, claro, un descubrimiento de esta magnitud, como los que yo os pongo. Es decir, abrir sencillo. Pero sencillísimo, más sencillo, no es posible. Es decir, esa roca. Hay muchas en todo el mundo. En España la hay a montones. Seccionala. Y abranla, verán. Y no hace falta ni eso. Hace falta un taladro de un metro y ver un objetivo, un cable. Efectivamente hay un cuerpo dentro. Más sencillo imposible. ¿Y ustedes creen que lo permiten? ¿Ustedes creen que en los medios televisivos lo iban a permitir, lo iban a filmar? Fíjense un fenómeno que la gente no se entera. Porque son fenómenos que ocurren, no se entera la gente. Está viendo cosas y no lo entiende. Pero hay algo más que tampoco entiende. Mire, por ejemplo, lo he repetido en algunas ocasiones, pero es para que la gente piense. Porque desgraciadamente la mayoría de la gente no piensa. Y decir, bueno, ¿cómo es posible, señores, que hayan aparecido miles de esqueletos de gigantes en todo el planeta durante todas las épocas, en todo el mundo, y no haya un esqueleto de gigante en ningún museo. Los han mandado a destruir todos los UNESCO. Miles. En el almacén de Misioniano había cajas con miles de esqueletos de gigantes allá en todo el planeta. Pero gigantescos, de 10 metros y más. Mandó destruirlos todos. Un acto criminal contra los derechos humanos de la raza humana. La UNESCO, que es financiada con el dinero de la raza humana. ¿Me entienden? Luego, otro fenómeno insólito. Bueno, las televisiones se supone que es para informar. Tenían que ser, en lógica, en teoría, imparciales. Cualquier noticia, sea de la que sea, pues dar una noticia, aparte de tener un show de programación, de películas o entrevistas. Es lógico, ¿no? Pero, lógicamente, en teoría, luego la práctica ya es otra historia, tenía que ser libre en todos los aspectos. Libre. La verdad. Pero se han dado cuenta que en las televisiones, jamás, jamás en la historia, en cualquier televisión, no se ha hablado ningún tema de los esqueletos de gigantes. Silencio, punto en boca, empalanca. Y no digo más que en las televisiones del mundo, hoy por hoy, se prohíba la entrada y la voz de Alberto Canosa. ¿Cómo eso se come? ¿Cómo es posible, cómo se puede coordinar que todas las televisiones, y muchos de mis colaboradores, guerrilleros y guerrilleras del mundo entero, han escrito a cientos de televisiones, silencio, miedo, terror. ¿Pero cómo eso es posible en un mundo que es supuestamente libre y democrático? Mentira. Porque las televisiones están coaccionadas y hay unos pactos secretos y leyes que dicen tal y tal descubrimiento, tal y tal acción, tal y tal tema, silencio. Hay que pedirle autorización primero al gobierno, y encima en los países católicos, al Vaticano y tal, y a los Illuminatis, o al Club Videlberg, o a los satanistas, o a las novedades, a los mangoneros, a los parásitos, de si esto es factible hacerlo público o no. Y hay nombres, y yo he encabezado en los nombres, Alberto Canosa, es decir, este, ni mención, prohibido bajo penas de cierre de empresa y de cárcel o multas millonarias. Luego, no existe democracia, ni estado de derechos, ni libertades. Es mentira. Existe ecuación, miedo, terror, y etcétera, etcétera. Y asesinato ha llegado el caso, como he dicho en muchos casos, de asesinar a gente por querer acabar con el terror y el miedo y la manipulación y el secretismo. Encabezado por Kennedy, John Kennedy, y luego su hermano, y luego el hijo de Kennedy, y luego Marilyn Monroe, y Erika Ortiz Rocasolano, que ya saldrá todo esto también, por querer decir cosas que no tenía que decir por miedo y terror, y las dijo, empezaba a decirlas, de lo que hacen las noblezas, los sacrificios de niños, satanismo, ocultismo, bueno, es demencial. El mundo vive demencial. Otro, que la gente no se entera, pero cómo es posible no poder pensar, si han aparecido miles de esqueletos gigantes, ¿por qué no hay ninguno en un museo? ¿Por qué no hay ninguno? Ninguno, prohibido. Tiene que ser un detalle que ha pasado ya varias veces últimamente. En dos casos voy a mencionar, era un arqueólogo, trabajaba en un museo, había algunas exposiciones de esqueletos de saurios, las teorías falsas y aberrantes de la arqueología, no, esto es que los saurios hace millones de años desaparecieron, bla, bla, bla. Millones de años desaparecieron, si las piedras de Ica hay hombres, pájaros mecánicos, mapas del mundo, mapas de Venus, y gigantes y hombres con saurios, bueno, no, no, es que las piedras de Ica no son falsas, las ha hecho la familia Usuya, que son analfabetos, son 40.000 y pico de piedras, que se han examinado bajo radiocarbono 14, y todas dicen, datan 4.500 años, no más, no 4 días, ni 4 meses, ni 4 años, 4.500 años son de antigüedad, y estas piedras no se pueden hacer, hoy no se puede hacer, no hay técnica. Bueno, pues, a un profesor de California, que trabajaba en un arqueólogo, que trabajaba en un museo, se veía, tenía exposición a algunos saurios, esqueletos, él dice, no se tragó el cuento de millones de años, no, no es posible, si hay muchas paredes de muchas cuevas, en Sudamérica y en todo el mundo, se ven saurios con personas, y personas bien vestidas, incluso, incluso en Tassili, las pinturas rupestres, pero estaban hombres, y bien vestidos, y modernos. Bueno, pues, se decidió a coger un hueso de un saurio, cerrarle en secreto, y llevar el resto, y cuando abrió el hueso, vio con sorpresa que era lo que él se imaginaba, había carne fresca, señores, la llevó a un radiocarbono 14, un análisis, y le trató lo que él pensaba, 4.500 años, no 4.500 millones de años, 4.500 años, automáticamente la arqueología expulsó a ese hombre, prohibió las televisiones, que les encarcelaban, si hacían no interviar a ese hombre, y ese hombre arruinar su vida y su carrera, o sea, un estado constante de terror, mafia criminal de terror, y pasó lo mismo con otra mujer, otra arqueóloga, que hizo lo mismo, y cualquier saurio que vean, hoy, o pruébenlo en cualquier museo, prohibido hacer esto una foto, o sea, prohibido, todo es prohibición, y se han encontrado, en tumbas antiguas, montones de veces, se han encontrado instrumentos que decía el alcalo, estos son objetos de culto, de oro, y otros materiales, y cuando en tiempos modernos se han analizado, han encontrado, que no eran objetos de culto, eran instrumentos técnicos, electrónicos, de visión, incluso televisiones, de comunicación, de producción de energía, bueno, instrumentos que hoy no se puede llegar a la ciencia, no ha llegado, y con microchip, como los aviones de oro de Colombia, y en otras partes del mundo, microchip, y ya dieron su día, que son los aviones de oro de Colombia, para que se utilizaron, hace miles de años, son instrumentos, primeramente en la guerra del Irak, el motivo central fue, no era Saddam Hussein, ni mucho menos, fue una excusa, primero la excusa, el montaje de las torres gemelas, con tecnología extraterrestre, segunda excusa, no, Saddam Hussein, imposible, si hay dictadores por todo el mundo, hombre, si están África, y todos los países árabes, llenos de dictadores, asesinos de masas, hombre, pero era el interés, de llegar a Irak, y enseguida lo primero que hicieron, al museo de Bahtá, y llevarse los aviones de oro, ir a Irak, sacar algunos gigantes de rocas, y llevarse puertas interdimensionales, verán esas puertas que hay, las puertas del sol, que hay en Perú, no, no, son puertas para pasar a Marte, o a otra dimensión, u otro planeta, y se llevaron corriendo varias puertas, y gigantes, hay incluso fotografías, se ven soldados, con un avión Hércules, con un gigante bien atado, con sonbíferos, gigantes de varios metros, se los llevaron, al área 51, como se llevan todos los ovnis, y otro aspecto, muy importante, es el siguiente, España, como otros países, está llena de, de cosas, que podían dar prioridad, al pueblo español, pero bueno, popularidad mundial, lo que significa, que por ejemplo, en España, yo conozco emplazamientos, de muchas cosas, que se sorprenderán en su día, no las quiero mencionar, porque los arcoólogos, son unos trapisondas, y mangantes, y lo que han hecho, conmigo, con la cueva de Hércules, de engañarme, la alcaldía, de engañarme, bueno, de estafar al pueblo español, de cerrar todas las vías, de prohibir, a los medios televisivos, y periodísticos, que no se mencione, Alberto Ganosa, o sea, por misión trastada, que en su día, cuando salgan, irán algunos a la cárcel, seguro, bueno, pues señores, la cueva de Hércules, en la mesa de Salomón, claro, hay un robot ahí, que da miedo, que está protegiendo, el cronavisor, mesa de Salomón, en una zona, conocida por mí, de los túneles de Toledo, será impresionante, pero no quieren, eso, eso, son capaces, de formar una guerra civil, un atentado, y destruir una central nuclear, es decir, nació lo islamista, y crear un conflicto, en España, y destruir España entera, esa gente no tiene conciencia, como vean que, que se les saca algo, que desparata el sistema, destruyen España, y el mundo entero, llegando al caso, carecen de conciencia, esa gente son monstruos, esa gente no, como la religión, y como, cuántos millones, no han quemado vivos, los han torturado, y los han robado todo, bueno, son satánicos, son gentuzas, que no, no son personas, bueno, pues, luego está el Arca de la Alianza, es un instrumento, impresionante, será el descubrimiento, más sensacional, de toda la historia del mundo, es el instrumento, todavía activo, en que Dios se comunica, con la humanidad, pero aparte, hay otro temor, de que ese instrumento, con la energía que suelta, puede destruir, millones de monstruos, y claro, ese es el miedo, ese es el miedo, sale el Arca, empieza a entrar en acción, y ese Arca, la energía que desarrolla, llega al fin del mundo, al polo norte, llega, y claro, por mucho que se escondan, bajo tierra, los pilla, todos los monstruos, y la nave de Salomón, cargada de oro de Ophir, hay oro de toneladas, se llevaba, oro de Ophir de España, a Israel, Salomón, con esas naves, construidas por él, bueno, pues, durante 40 años, invadió Israel, de oro de España, y queda, en la última carga, de testimonio, dentro de la nave, una nave semejante, en pequeña escala, a la nave extraterrestre, de la luna, del Apolo 20, estos descubrimientos, beneficiarían al pueblo español, en cantidad, el pueblo español, España, el país, se invadiría de turismo, y claro, las divisas, y el dinero que dejaran aquí, millones de turistas, apaleaban el paro, de todos los españoles, seguro, además, seguro, seguro, todos los puestos de trabajo, para hacer carreteras, hoteles, puestos de turismo, bueno, bueno, las exposiciones, todo, todo, estos descubrimientos, llenaría el país, de cientos de millones de turistas, del mundo entero, solamente ver, los gigantes dentro de rocas, porque claro, se sacaron algunos, dos, tres, cuatro, pero no todos, hay varios emplazamientos en España, eso apalea el paro, ¿ustedes creen, ustedes creen de verdad, que el gobierno quiera apalear el paro? ¿Ustedes creen que de verdad, que quieren y tienen interés, en que la gente tenga trabajo, tenga un puesto de trabajo, tenga prosperidad económica? ¿Ustedes creen? Ahora, en la miseria de millones de parados, es cuando los gobiernos, la religión, la nobleza, hacen el agosto, se inflan de dinero, se hinchan, con la miseria, el miedo, de que la gente con miedo, a trabajar una horita, si pueden, para no morirse de hambre, pero si todo el mundo, tiene prosperidad, y luego el choque emocional, que dicen, bueno, pues señores, un investigador, que le estamos cerrando, todas las puertas, resulta que, no siendo político, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, de nada, resulta que, de un plumazo, apalea un problema, sin solución, que no quieren, ni que se solucionen, ni pueden, y el tío, sin ser político, este es con el otro, resulta que, todo el paro, y toda la crisis española, la apalea el solito, eso les pone el pelo blanco, y no, y claro, la arqueología, el Vaticano, los satanistas, los servicios secretos, las noblezas, dirían, ni hablar, que eso, antes la muerte, que dejar que Alberto, empiece a hablar, Alberto, y encima tiene una guerrilla, que se está haciendo, cada vez más grande, bueno, son fenómenos, y sólitos, una guerrilla, que ha creado, un señor, que con un internet, simple, con unas fotografías, con unos vídeos, o con una información, unos programas, resulta que asimila, y reúne, del mundo entero, una guerrilla, que se hace, cada vez más grande, eso les pone, el pelo blanco, a políticos, y otros, que dicen, este tío, nos deja arrugados a todos, o sea, este tío, sin ser político, sin ser votado, sin que se le financie a nadie, el tío, ha reunido, una guerrilla, que da miedo ya, mucho miedo, a todo el mundo, que sean gente, que están colaborando, en la revelación, de todos los mismos, sin misterios, Jesucristo dijo, una vez, lo repitió, muchas veces, dijo, porque no hay nada oculto, que nunca llegara a saberse, no hay nada sumamente escondido, que nunca salga a la luz, y que nunca llegue a manifestarse, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 2, aunque lo repite muchas, muchas veces, la misma frase, en todos los discursos, que lo decía, como diciendo proféticamente, por mucho que se oculte, por mucha presión, de iluminate, satanista, de, 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 de otra dimensión, lo que quiera, el poder de Dios, será manifiesto, se sacará hasta el último descubrimiento, las calaveras de cristal, las líneas de Nazca, las, Moes de Pascua, Namatol, Pumapunku, Sachaoman, montones de descubrimientos, se revelarán todos, por mucha presión, que están haciendo, se revelará, y esto será un choque emocional, que derrumbará, por completo, el entero sistema de cosas, basado en nada, en arena, en aire, un castillo de naipes, una chapuza, que, con un soplo, va todo abajo, y se derrumba, el entero sistema de cosas, se derrumbará, hay, por último, una frase, muy interesante, porque vivimos en ese tiempo, de liberación de la humanidad, pasan cosas, meteoritos que caen, que invaden la tierra, que son, están llegando, la ayuda, que yo prometí, que llegaría, y ya está aquí en la tierra, hay un dicho, alemán, creo que es, que dice, yo lo voy a traducir, de una manera de español, dice que cuando, las abejas, desaparezcan, a la humanidad, le queda cuatro años de vida, la liberación de la humanidad, se acerca, gracias a los guerrilleros, y a la lucha, a por todas, al guerrilleros, venga, que estamos ya ganando, una batalla, gigantesca, somos un equipo, fantástico, como no ha creado, ningún político, en la historia del mundo, a corrillos, que son pocos y cobardes.